Vamos a ver, la comida de un restaurante se da cuenta de su cruda realidad Mientras una salchicha y un bollo quieren estar juntos, además les traigo adelantos de la segunda entrega Así que ponte cómodo y déjate cuento, la fiesta de las salchichas Esta película comienza con un supermercado, pero no como cualquier supermercado Sino que en este mundo los productos tienen vida propia Quienes sueñan con ser comprados ya que saldrán del super Y creen que después de la puerta estará el más allá, un lugar muy bueno para todos ellos Debido a ello cada día se ponen a cantar todas las mañanas, emocionados porque los elijan para la compra Mientras conocemos a un grupo de salchichas, quienes están ansiosos de reunirse con los bollos en el gran más allá Y claro está que no deben salirse de los empaques No obstante no todo es felicidad, ya que aparece un hombre conocido como el señor tinieblas Quien echa a la basura todos los productos que están caducados, por lo que todos en el lugar le temen Mientras que en un paquete de salchichas conocemos a dos amigos, Frank y Barry Donde a este último siempre le hacen bromas, ya que no llenará un bollo con su tamaño Aunque Frank siempre está ahí para levantarle los ánimos Luego Frank empieza a dudar si eso del más allá será verdad Ya que siempre cantan la canción por las mañanas pero no tienen ninguna evidencia de que exista el más allá Aunque tan solo con ver el paquete de bollo se emocionan y se olvidan de ello Luego notamos que ninguna de ellas quiere una salchicha que se llama Carl Mientras que Frank ya tiene a su novia llamada Brenda, quienes ya quieren estar juntos en el más allá Mientras que de la emoción deciden saludarse desde sus bolsas, por lo que solo se tocan la punta de los dedos Más tarde una mostaza que fue comprada es regresada porque se equivocaron de sabor Quien está muy asustado ya que vio lo que hay en el más allá Y no parece ser lo que todos creen Pero en ese momento este ve a alguien que le pide que no vaya a contar la verdad O si no lo desaparecerá Por lo que la mostaza no sabe que hacer Luego pasa una clienta quien termina eligiendo el paquete de salchichas Y también por suerte elige el paquete de la novia de Frank Por lo que están listos para irse juntos al más allá Pero lo malo es que eligen nuevamente la mostaza de antes Quien trata de advertirles pero nadie le cree Así que este se termina lanzando del carrito Rápidamente Frank sin pensarla se sale del paquete para ayudarlo Donde Brenda hace lo mismo para salvar a su amado Mientras que la mostaza le dice a Frank que si quiere respuestas hable con la botella La cual es conocida como aguardiente Mientras que se termina soltando y cae al piso Lo cual causa que algunos productos más también se caigan al suelo Por lo que pronto se crea un total descontrol Frank se da cuenta que todo es un caos y pierde muchos de ellos Mientras que él y Brenda logran escapar Al mismo tiempo que la clienta se lleva los demás productos a casa En ese momento conocemos a Doge Quien quiere irse con la clienta pero ahora está fuera del empaque Además de que se da cuenta que ya está roto Así que este le echa la culpa de todo a la parejita Entonces quiere ir contra ellos Pero por cierto el señor de las tinieblas se lo termina llevando a la basura Pero lo malo es que Brenda cree que es porque se saludaron desde los empaques Al mismo tiempo conocemos a otros quienes son Abdul y Sami Quienes también se salieron del carrito y también de los empaques Por lo que juntos quieren buscar su estantería y reagruparse con otros Por otro lado Doge se da cuenta que un jugo está abierto Por lo que pronto aprovecha para absorberlo todo Y notamos que se vuelve un fortachón Mientras cura su grieta para no perder otra vez los líquidos Regresando con los otros llegan a un lugar donde hay muchos productos que están de fiesta Además de que notan que muchos están fuera de sus empaques Donde Frank se las arregla para encontrarse con Aguardiente Quien no quiere contarle la verdad pero a ver que sabe demasiado le dice que le contará todo Al mismo tiempo que una botella invita al bollo y a los demás a reunirse con Frank Aunque un taco llamado Teresa les dice que es una trampa Así que en una oportunidad que tiene se terminan ocultando Mientras que notan que Dutch es quien los estaba buscando El cual al no verlos derriba la botella Y se dan cuenta como este se vuelve aún más fuerte con este líquido Mientras que los otros escapan en tuberías secretas Volviendo con Frank le cuentan que los clientes a los que ellos llaman dioses En realidad los compran para comérselos Además le confiesa que hace mucho tiempo todos se asustaban Y así atemorizados se marchaban del lugar Por lo que ellos inventaron la canción para que todos se fueran contentos Y no alarmaran a todos los demás Frank no les cree de todo por lo que esto le dicen que vaya al pasillo oscuro si es que quiere evidencia Mientras tanto en la casa de una clienta ahora está triste ya que no pudo ayudar a Frank Mientras que la clienta los sacó de los empaques y todos están muy emocionados Puesto que quieren ver que hay en el gran más allá Pero lo malo es que pronto los empieza a preparar Por lo que todos se dan cuenta de la cruda realidad Así que algunos rápidamente quieren escapar Pero Entonces Barry y Carl tratan de escapar por la ventana Pero este último lo terminan atrapando Por lo que Barry es el único que sale de este lugar Por otro lado Duce encuentra a Brenda y a los demás Donde este quiere cobrar venganza Aunque Brenda le quita el parche Por lo que hace que se le salga el líquido y logran escapar Mientras notamos que Teresa parece interesada en Brenda Más tarde Frank se topa con Brenda Donde ella quiere ir al estante pero Frank quiere ir al pasillo oscuro Por lo que tratan de convencerse el uno al otro Donde Brenda le dice que mejor tendrá un novio como una berenjena Debido a ello se despiden y se separan Donde Teresa aprovecha para acompañarla Así que los caminos de ambos se separan Mientras que Frank se imagina cosas sobre su amada Pero pronto se da cuenta que solo es su imaginación Por otro lado Barry tratada en contra del camino de regreso a Super Termina en la casa de un hombre Quien usa una sustancia mágica y empieza a ver a los productos en su forma real E incluso puede hablar con ellos Por lo que todo le hace saber que los humanos se pasan de la raya con ellos Mientras Barry aprovecha para pedirle que lo lleve al super No obstante se dan cuenta que por tanta sustancia mágica termina dormido Por otro lado Brenda Bacaris baja por lo ocurrido con Frank Pero lo bueno es que llegan a sus pasillos de origen Por lo que se despiden y se van cada quien a su estante Donde antes de irse Teresa se le declara a Brenda Pero esta le dice que no siente pero que lo suyo no puede ser Puesto que ella está esperando una salchicha Regresando con Barry no sabe como ir al super Y el chico que los llevaría aún está dormido Mientras que conoce a un chicle mascado Quien estuvo 20 años pegado en un escritorio de un científico Así que este se volvió muy inteligente Por lo que le dice que son muchos supermercados parecidos Así que será difícil dar con el correcto Al mismo tiempo el chico despierta ya no tiene el efecto Por lo que piensa que todo lo soñó y se come las papas Además de que se lleva a Barry a un sartén Por otro lado Frank llega al pasillo oscuro Donde pasa por varios peligros y logra llegar hasta una gran revista Pero se da cuenta que esta es una revista de recetas de cocina Donde se da cuenta de la cruda verdad Mientras que por otro lado notamos que Doug se sigue alimentando de los demás Y está ansioso por encontrar a Frank Quien justamente se las arregló para llegar a las cámaras Así que pronto les hace saber a todo la verdad Pero la mayoría no le cree y prefieren pensar en cosas positivas En ese momento se dan cuenta que están por abrir la tienda Por lo que empiezan a cantar y la historia se repite Donde Brenda quien ya estaba en otra bolsa de pollo Es llevada por un cliente Entonces Frank se apresura para llegar con ella Mientras que otra salchicha trata de ganarle el mandado Y Frank nota que la ha perdido Aunque en ese momento ve a su amigo Barry Quien ha vuelto y le explica que casi fue cocinado Pero que por suerte logró evitarlo Además le cuenta que se las arregló para mandar al más allá Al dios que lo tenía También le cuenta que entre todos conducieron el auto Por lo que pronto llegaron ahí Aún así Frank cree que no pueden convencer a los demás Pero en ese momento llega Chicle Quien le dice que él puede ayudarle Así que preparan flechas con el líquido mágico del hombre de antes Las cuales lanzan a los clientes Por lo que pronto estos empiezan a ver la cuarta dimensión Donde precisamente los productos se mueven por cuenta propia Mientras que Frank se las arregla para detener a la clienta que llevaba Brenda Pero lo malo es que atrapan a Frank Mientras que Brenda sale de su empaque y le pone una lección Así que la pareja se vuelve a reunir Entonces ya más calmados intentan convencer de buena forma a todos los demás A quienes les dicen que deben defenderse para buscar su propio destino Pero lo malo es que los humanos empiezan a ir contra ellos Por lo que se dan cuenta que tienen muchas bajas Mientras notan que los protas son acorralados Y parece que les ha llegado su fin Aunque por suerte sus amigos logran ayudarlos Por lo que pronto los demás productos del lugar se unen y van contra ellos Así que pronto empiezan a ganar terreno E incluso notamos como a uno lo agarran como si fuera piñata Mientras que Dogea con el hombre de limpieza Y se las arregla de una manera muy extraña para controlarlo Ya que lo usa para ir contra los protas Donde incluso toma a Frank y le come un pedazo Entonces está por acabar con él Cuando se las arreglan los demás Y logra meter al hombre de las tinieblas y a Doge en un bote El cual lanzan por los aires y terminan con toda esta pesadilla Luego al estar todos libres Frank y Brenda deciden por fin estar juntos Por lo que causa que todos los demás también empiecen con lo suyo Y pronto todo el supermercado empiezan a mezclarse entre productos A la tarde se dan cuenta que ellos anhelaban al más allá Por ser el mejor lugar para todos Pero que en realidad eso siempre lo tuvieron y no se daban cuenta Sin embargo en ese momento Aguardiente y Chiglis hacen saber que descubrieron la verdad Y es que ellos no existen como tal Sino que son unas caricaturas animadas Para entretener a otros dioses Por lo que crean un portal y todos están listos para ir a este mundo Y así por fin liberarse por completo Ahora si pasemos al adelanto de la fiesta de salchichas 2 Frutopia Donde estas cruzan a la otra dimensión y todos los humanos pueden verlos Por lo que estos se las arreglan con todo lo que tienen para y contra los dioses Entonces al ganar una batalla todos festejan E incluso llaman a este lugar como el nuevo Frutopia Mientras Chiglis les dice que los alimentos son la especie dominante en la tierra Y los alimentos creen que con el de su lado lograrán lo que sea Sin embargo lo que no se esperaban es que una lluvia llegara Y se dan cuenta que esta los afecta demasiado Por lo que pronto derriban a muchos de ellos Mientras que notan que en medio de todo el caos terminan perdiendo incluso a Chiglis Por lo que creen que sin él no tienen oportunidad Entonces se dan cuenta que si quieren conquistar Frutopia necesitan un humano Por lo que pronto se preparan para cazar a uno Por lo que al puro estilo del villano de la entrega pasada logran entrar dentro Y empiezan a controlarlo Gracias a esto logran tomar el control de él y derriban a algunos cuantos Mientras que el humano les dice que era lo que ellos quieran a cambio de que no le haga nada Por lo que empieza con su misión de conquistar Frutopia Además de que Frank y Brenda no desaprovechan cada oportunidad para estar juntos Pero no todo es felicidad Puesto que también tienen que enfrentarse a animales que quieren comérselos E incluso otras frutas que van contra ellos Mientras que en una de las escenas Barry se las arregla para llegar un ave Donde intenta controlarlo para volar por los cielos Pero las cosas no le salen como esperaba Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más Que tengas un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!